No hay lugar a donde huir por la culpa de este amor No hay lugar a donde huir por la culpa No hay lugar a donde huir por la culpa No hay lugar a donde huir por la culpa Mi amor sincero fue, que el primer se volvió Ya déjame mostrar lo que le resiento por ti Ya déjame mostrar lo que le resiento por ti Mi megagono me comenzó a fallar Que tan desesperada soy Intenté llamar tu atención Cosa que no conseguí Ah, de pronto el cielo empezó a brillar Pero eso no me importa El no poder sacar el sentimiento Que hice mal, que debí hacer No me verás violar Pero no puedo ocultar Que te amo Preparate porque la guerra comenzará Ataca el corazón No pienses que no moriré O morir para mostrar Notando en la brisa ¿Acaso solo así que no le aguardo tu atención? Serás el buscado Pero aún así Mi regreso es lo ganarán Mi amor Ciego será Pero sé que un beso Tiene un liso con sanidad No pienses que no te No εί ends Que se墾 No Viel No No Gracias por ver el video.